¡Alejandro Vilca, diputado jujeño! Buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a todo el equipo ahí en la radio y a todo el avión. Ale, qué gusto tenerte. Estás de viaje, ¿no? ¿Estás dando charlas? Sí, ahora estoy por la provincia de San Juan, hace mucho tiempo que no venía, y bueno, la verdad que estoy muy contento, ¿no? Recorriendo varias provincias, hablando sobre la nueva situación que se abre con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y también contando un poco la experiencia que venimos haciendo allá en el norte, ¿no? Entonces, esto, la verdad que queremos hacerlo y bueno, nos juntamos con la militancia de izquierda y bueno, no solamente compartir experiencias, sino también los desafíos que van a venir, ¿no? Y en el norte, ¿dónde Morales está queriendo prohibir el carnaval, no? Mira, está poniendo muchísimas dificultades, pero sobre todo lo hace en el marco de que quiere recabar más dinero, ponerle más impuestos, más trabas. La verdad que, como, que Carlos Morales se está comportando como si fuera un emperador, ¿no? Queriendo decir la vida de todos los jujeños, los efectos culturales y culturales, ¿no? Y sobre todo en un evento tan importante como el carnaval, que la verdad que es no solamente un hecho cultural, sino que también es un importante ingreso para muchas de las poblaciones del interior, ¿no? Y hoy que haga esto, la verdad que es despreciable y bueno, lo están recubriendo muchas personas porque es difícil el contenido social que se ha ganado, ¿no? El carnaval sujeño. Alejandro, el que haya venido de abajo y sea diputado, el que seas un dirigente de izquierda, hay varias cosas que van poniendo tu nombre como un sinónimo de rebeldía. Pero también te quería preguntar, en esa rebeldía, ¿cuánto tiene que ver la música de los violadores y cómo fue tu relación con Piltrafa? Mira, la verdad que es como que los caminos nos encontraban con mi amigo Piltrafa, ¿no? La verdad que uno cuando uno era chico escuchaba Los Violadores, música con mucha fuerza, ¿no? El caso de ellos, como otras bandas fan, bueno, era algo común a mi generación escucharlo, ¿no? La verdad que me marcó toda la vida, lo escuché hasta cuando iba a la recolección de los sirios, me ponía los vehiculares y por eso, casualidad, ¿no? Nos conocimos, él, a través de un periodista que había escuchado una nota que me hizo el amigo Siete Cases, le impactó y le pareció conocerme, bueno, tenemos este amigo en común y tuvimos la oportunidad de conocernos y contarles de nuestra anécdota y la verdad que, bueno, a través de esto, esa conexión y esa amistad que creamos, ¿no? Lamentablemente nos dejó ya hace un tiempo Piltrafa, pero bueno, lo recuerdo con lo mejor, ¿no? De lo que él era, por su amistad, sino también por los conocimientos, ¿no? Muchas veces uno cree que un roquero como él, de su talla, bueno, no estaría así al tanto de la política nacional, internacional y la verdad que a mí me asombró, ¿no? Y bueno, no solamente compartimos ideas, también una perspectiva de lucha, ¿no? Por eso también acompañó, digamos, a votar nuestras candidaturas. Sí, te presento al profesor Eugenio Perrone, que está acá con nosotros en línea y te doy también la palabra a vos, Eugenio, para, seguro que tengas una reflexión, pregunta, que hacerle a Ale. Sí, ya leí una nota, que está, buenas tardes, mucho gusto. ¿Qué tal, buenas tardes? Leí una nota que te hizo algún medio de su juicio, donde vos contabas que le contaste a Piltrafa que cuando trabajabas de recolector de residuos, corrías en camión cantando canciones de ellos. Está así porque es una imagen hermosa, es como una leyenda. Sí, sí, la verdad que le conté un montón de anécdotas, no solamente cuando éramos hijos en adolescencia que cantábamos y saltábamos sus temas, sino también en la recolección, ¿no? Mientras esa jornada dura de correr, bueno, por ahí se pone los auriculares y empieza a echarle ganas, bueno, para leer sus canciones, bueno, la verdad que es un recuerdo muy lindo y que, bueno, tuve la oportunidad no solamente de crear una amistad, sino que vaya hasta Jujuy a conocer mi lugar de trabajo y, bueno, estar en mi casa y poder cantar con él esos temas que tanto me llevan a mi adolescencia, ¿no? La verdad que, bueno, fue importante y en eso creamos un montón de amigos, ¿no? Estuvimos presentes en el último homenaje que se realizó por su fallecimiento y con toda su banda, ¿no? Pero bueno, creamos una amistad, no solamente a través de la música, sino también de vida, ¿no? Dale, y ahora algo más, algo más. Hay esta nota que quería... Dale, esa nota que dice punto de vista Jujuy, punto com, punto arco. Estaba leyendo en internet. Hay como un gran homenaje a tu madre en esa nota. La historia de esa, cómo trabajó, que se dormía después de poder servirle la cena, agotada por el trabajo, bueno. Y además de eso, hay un reproche que ella te hizo cuando dejaste los estudios para dedicarte a la política. Y después, finalmente, hay una mención de que en un momento ella te dijo, ahora entiendo, valió la pena dejar el estudio para dedicarte a la política. ¿Nos podés contar algo de eso? Mira, la verdad que vos, fíjate que para muchos que venimos de abajo, es como que la sociedad, es como que te estratifica o trata de, y al menos de resignarte, ¿no? A lo sumo los que venimos de abajo, un laburante quiere que sus hijos puedan tener un mejor trabajo, o tener alguna posibilidad de estudiar, ¿no? Bueno, mi mamá que venía de abajo, tenía esas aspiraciones, ¿no? Yo en ese momento estudiaba en la provincia de San Juan, arquitectura, imagínate dejarlo de estudio, era complicado, ¿no? Para veces que has hecho tanto esfuerzo, entonces, bueno, significó un dolor de cabeza bastante grande, una pena, una tristeza, pero también apostaba que podía hacer más, ¿no? Pero bueno, no lo entendió después, bueno, obviamente, al ver los resultados, le produjo no solamente satisfacción, sino alegría, por la hazaña, ¿no?, que hicimos, y entender de que valió la pena, bueno, por lo menos, no es una gran alegría a mí o a mi familia, que ella por lo menos, ya la perdí, pero bueno, a ella al menos visto lo que hicimos, ¿no? Y yo creo que es el principio de lo que se puede hacer, ¿no? Victoria, como la mía, es la de muchas otras familias trabajadoras, ¿no? Que por ahí la pasan mal, pero bueno, creo que también es el desafío de militantes como yo, u otros que dejamos parte de su vida para dedicarle a estos grandes proyectos, ¿no? Porque si esto no existiría en Jujuy o en otras provincias, serían solamente las provincias radicales y partidos de los ricos. Bueno, nosotros contribuimos otra herramienta, precisamente de levantar la voz de los desplazados, ¿no? Ale, y ahora, ahora sí, al diputado Eugenio está silenciado, pero ahora sí al diputado le quiero consultar qué opinión tenés sobre el acuerdo del fondo, cómo estás viendo, y en términos de la política, ¿cuál es tu análisis de lo que está pasando? Mira, lo que nos vemos es una situación particular, ¿no? De la Argentina, otra vez, la vuelta al Fondo Monetario Internacional, un nuevo acuerdo que va a crear nuevas condiciones para el país todavía más dura, ¿no? De la que hemos vivido. En la historia de la Argentina, siempre el SMI cuando ha venido ha creado desastre, ¿no? Lo vimos en la época de Alponcín, Menem, de la Rúa, bueno, la verdad que ahora se repite la historia y no creemos que va a ser muy diferente, ¿no? Al contrario, lo que ya se conoce de este acuerdo es que va a ser todavía más duro por lo que implica achicar los dosis fiscales, ¿no? Cuando se dice eso, es achicar presupuestos, por lo que es educación, transporte, salario, pero también inflación, aumento de las tarifas, bueno, y sobre todo algo más grave, ¿no? Que es el control de las cuentas del Estado y la política de parte del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Con los monitoreos que se van a hacer. Entonces, desde la izquierda venimos retrasando y alertando a esta situación porque no es solamente aceptarlo o asignarnos, sino es cómo intentarlo, ¿no? Por eso está este motivo de las charlas para ver cómo nos organizamos en cada lugar de trabajo, de estudio, para enfrentar este acuerdo, pero también para defender nuestros derechos, ¿no? Como trabajadores, como ya lo venimos haciendo hace tiempo. ¿Eugenio? Sí, que justo teníamos hablando de la falta de ámbitos de conversación y reflexión y, bueno, ahora, bueno, decí, Vilca, que estás en eso, que las charlas que vas a San Juan y a otros lados y las charlas son sobre estos temas de política. Estábamos hablando de la falta de espacios de formación, de espacios, no de escuelita, sino de espacios naturales o, ¿cómo decir, barriales, donde uno, sin tener que ir al centro o a otro lado, encuentra compañeros que le ayudan a pensar, ¿no? ¿Qué día prensa de tu edad? Sí, lo que me ha hola, hola. Sí. La edad, le preguntaste, ¿no, Eugenio? Sí, ¿qué edad es? Mi edad es de... Tengo 45 años. Ah, bien. 25 años, tengo dos menes, dos chicos, uno está grande, tiene más de 20 años y el más difícil tiene 4 años. Muy bien, vos. Para los pibes de barrio, pibes y pibes de barrio que nos están escuchando y que por ahí algunos están corriendo atrás del camión o los otros están viendo cómo resuelven el morfi hoy, sería lindo que le dijeras algo, Ale, y que hablaras también de los sueños, ¿no? Porque me imagino que ser diputado era algo tan lejano como un sueño y ahí estás ahí. Sí, la verdad que por ahí uno vive como si es que fuera un sueño, algo imposible. No me acostumbrado a eso, ¿no? A que la política, el ámbito de poder sea alejado de los trabajadores. Bueno, nosotros tenemos que hay que retenerse, hay que pelear, no solamente para hacer escuchar nuestra voz, sino también para plantear que existen otras salidas. No podemos entregarle nuestro futuro, el futuro del país, las familias, políticos y funcionarios como eso, ¿no? Necesitamos ponernos de pie los más explotados, los trabajadores, y lo más probable es solamente en la organización que en las calles que existe el valor de los trabajadores en la organización que también en las salidas y por eso es lo que peleamos, ¿no? no hay que resignarse y bueno, yo creo que no solamente podemos poner en este problema sino cambiar el 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 dale muchísimas gracias la verdad que es enorme poder hablar con vos para cerrar no sé si Eugenio también quiere decir algo pero de mi parte preguntarte qué canción de los violadores quisiera que pongamos cuando termine la nota ah mira hay una canción muy particular que responde y te pregunto algo más si si mira hay una canción de los violadores que te recomiendo que la escuches y que me gusta mucho que se llama Viva la Revolución creo que la toca los violadores junto a de hecho con el sonido esto siempre la escuchamos y bueno sube las cosas que le ha tocado a mi casa así que bueno un gran honor bien quería preguntarte Ricardo si si podés hacer un un breve relato de cómo llegas a la política digamos no no hablo tanto de ser candidato en una elección sino que cuáles fueron tus pasos de estudiante trabajador no sé qué es lo que te llevó a involucrarte en política te pregunto pensando en muchos alumnos que tuve en barrios populares en Villas yo sentía que faltaba eso ¿no? ¿cómo hacían cómo se daba el salto a una tarea organizativa que sea en beneficio del barrio y de su gente? Sí mira la verdad que muchos de los ministrantes empiezan a tomar este camino lo hacen de diferente forma ¿no? en mi caso el marco de la situación más crítica ¿no? de pobreza de ese entorno social tan duro conocerlo de cerca por ahí te golpea un chico ¿no? después de haber vivido el proceso muy ácido de la lucha de clase en Jujuy donde caían gobernadores era muy competitiva la situación ¿no? uno empieza a ver cuál sería la salida para París para la provincia bueno uno empieza a ver que son esos procesos donde ve la gente movilizada que puede significar el motor del cambio ¿no? social bueno esto un poco es lo que me ayudó a comprender de que era la única manera ¿no? Luisa bueno creo que eso fue uno de los inicios pero fue después en la universidad donde me olvidé a la ciudad y a la izquierda ¿no? y empecé a ligarme a lo que es la sociedad socialista hay que comprender más con detalle de que la clase trabajadora puede terminar con el capitalismo y por eso tiene que formar una sociedad una sociedad para todos los trabajadores una sociedad socialista sí y está claro que solo la clase trabajadora piensa en terminar con el capitalismo ¿no? lo demás como que está tan naturalizado que ni lo vemos hablamos la cosita de detalle pero nunca del sistema económico y político en el que vivimos así es así es por eso yo creo que el problema está en pensar y en soñar ¿por qué no? en decir esto se puede cambiar puede haber una solución más en este mundo donde te enseña que uno se tiene que salvar solo y salvarse quien pueda bueno nosotros decimos que no solo contra el video que nadie se salva solo es entre todos entre todos nos organizamos y entre todos podemos poner esa justicia un abrazo Ale gracias un abrazo muchísimas gracias un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo